¿Qué es la historia de la Antropología? Nos llevó a viajar con todas las enseñanzas, pero también aprendimos que Jalapa no solamente es, que tiene un hermoso museo, que cuenta con un parque maravilloso, que supimos que lo que ahora es el palacio antes fue un hospital. Bueno, recordar cada clase creo que la llevaremos a cabo cuando empiecen a visitarnos, cuando no solamente la gente que viene de un gran señor, porque va a ser muy importante el agente que vive aquí en la parte de la región. Y que se reconoce que nosotros empezamos a volver a tratar todos los beneficios con los que cuenta este del estado.